Mexicanos, mexicanas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva videoinformación. Los saluda su servidor Jaime del canal CriticadRamex. Hoy estamos a 24 de agosto del año 2021 y tenemos por supuesto muy, muy relevante información. El personaje que ustedes están viendo en pantalla es el personaje al cual le vamos a dedicar esta videoinformación. Mauricio Toledo, diputado del Partido del Trabajo. Pero, un solo hombre generó una gran crisis al interior de la 4T en estas últimas semanas. Y es que hay que ver las dos caras de la moneda. Por un lado tenemos a Morena y como Morena dice vamos contra Mauricio Toledo. Él está acusado de enriquecimiento ilícito, actualmente tiene fuero. Bueno, vamos a hacer el proceso de desafuero para que este personaje pueda hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Por el otro lado, teníamos al PT que hizo un berrinche total, que estuvo defendiendo a capa y espada a Mauricio Toledo, pero que no le sirvió absolutamente nada. Finalmente Morena logró el desafuero de Mauricio Toledo. Ocurre todo esto y Mauricio Toledo se peló, se fuga. ¿Dónde está en estos momentos Mauricio Toledo? Está en Chile. Y hay quienes se preguntaban, ¿será que Mauricio Toledo volverá? ¿Vendrá a México a afrontar las consecuencias de sus actos? ¿A afrontar la justicia? No, no es tonto. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía General de la República? ¿Qué pasó el día de hoy? La Fiscalía, de la mano de Interpol, ya lanzan una ficha roja para ir por este personaje. Esa es una excelente jugada de parte de la Fiscalía General de la República. Tanto se la ha criticado Alejandro Gertz Manero, pero en esta ocasión se puso las pilas. Y esto lo vamos a analizar a continuación. En cualquier momento, va a caer Mauricio Toledo. Vámonos con los detalles, vámonos con la información. Y mexicanos, ustedes están viendo los antecedentes. El 7 de febrero del año 2021, Morena, le decía a Mauricio Toledo, vamos por ti. Estás acusado de enriquecimiento ilícito, tienes fuero, pues vamos a desaforarte. Eso termina ocurriendo, el PT, ni con los berrinches que hicieron, porque yo les comentaba en la introducción de este video, que el PT abandonó la sesión en San Lázaro. No le sirvió de mucho. Y fue así que el propio Mauricio Toledo dice, bueno, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Me voy a Chile. ¿Qué sucede? ¿Fugado? Cuando Mauricio Toledo afirma que viajó a Chile por compromisos previos, ya habían dado con el paradero de este personaje. Cuando él se da cuenta, que saben que está en Chile, él inmediatamente en su cuenta oficial de Twitter, y ustedes lo están viendo en pantalla, lanza este comunicado. Dice, ¿saben qué, compadres? No es porque me haya escapado, no es que yo tenga miedo, es que yo tengo compromisos en Chile. Y, pues, ahí nos vemos. Pues esto no le iba a durar para siempre. El caso Toledo, Interpol, ficha roja en su contra. Ya la emite Interpol. Esta es información del 24 de agosto del año 2021, mexicanos. Esta es una excelente noticia. Es oficial. Ahí ustedes pueden ver el comunicado. Ficha roja contra Mauricio Toledo. Interpol imite ficha roja para ubicar a Mauricio Toledo, investigado por el delito de enriquecimiento ilícito. Eso sí, pues hay que señalarlo, hay que verlo desde esta perspectiva. Evidentemente, se va a tener que respetar los tratados internacionales que existen entre Chile para cuando se ha detenido, por supuesto, llevar el proceso de extradición para que este pillo venga a nuestro país y afronte las consecuencias de sus actos. Aquí tenemos la fiscalía informa que buscará su detención conforme a los tratados internacionales, pues no puede ser asegurado con esta en Chile. Ahí ustedes ven este comunicado de último minuto. Les digo, es una excelente noticia. Interpol, mite ficha roja, Mauricio Toledo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Fiscalía ya tramitan su extradición. Que esto es parte del proceso igualito a lo que sucedió con el caso de Emilio Lozoya, que hay que recordar que Emilio Lozoya fue detenido en España, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores y la propia Fiscalía tuvieron que hacer el proceso para que Emilio Lozoya viniera a nuestro país ser extraditado y afrontar las consecuencias de sus actos. Los mexicanos, ahí ustedes tienen esta tremenda noticia, yo creo que esta imagen dice más que mil palabras, un personaje al cual, y esto me sorprende, que el PT, que el propio Gerardo Fernández Noroña, hayan en algún momento defendido a Mauricio Toledo, cuando hoy vemos claramente la cercanía de Mauricio Toledo con la oposición, con el PRD, con el PAN, ahí dándole un beso a Ricardo Anaya. Pues ojo, ojo con el tema, es la información que tenemos hasta el momento mexicanos, información de último minuto, por favor compartan, difundan esta información. Le cayó la voladora. Más temas. Ricardo Anaya, luego de dar a conocer un video que se viralizó, hizo el ridículo total Ricardo Anaya anunciando que la justicia venía por él. Dice Ricardo Anaya, me quieren fregar a la mala. Luego dice Ricardo Anaya, tengo un citatorio, me están citando en el reclusorio norte para presentarme. Pues compadre, todo esto que hizo Ricardo Anaya no le ha servido de absolutamente nada. ¿Cuál es la estrategia de Ricardo Anaya? Es una cuestión mediática, el que los mexicanos, digamos, pobrecito, es un perseguido político. No se vale, presidente, lo que está haciendo en contra de Ricardo Anaya Cortés. Bueno, es que este personaje está acusado de sobornos y no únicamente lo ha dicho Emilio Lozoya. Hay distintos personajes que lo han reafirmado e inclusive hay videos respecto a todo esto. Hoy la Fiscalía General de la República, ya que estamos hablando de Interpol, Fiscalía General de la República alista orden de captura contra Anaya, perdón, podrían solicitar ficha roja a la Interpol. ¿Por qué sucede todo esto? Porque Ricardo Anaya había dicho, pues compadres, yo me voy a Atlanta, a mi casita, yo voy con mi familia, yo me voy a descansar a gusto, tranquilo. Oye, tienes que comparecer ante este juez de control. Automáticamente la Fiscalía General de la República va a decir, bueno, Ricardo Anaya es prófugo y vamos a ir por él. Y aquí lo dice puntualmente. La Fiscalía General de la República ya cuenta con la consignación en contra de Ricardo Anaya y en caso de que no acuda de manera voluntaria a comparecer ante un juez de control, la Fiscalía podría considerarlo como prófugo y solicitar una orden de captura. Yo creo que eso dice claramente lo que se juega en este momento Ricardo Anaya. Si él se quiere poner gallito, si él quiere hacer este teatro de decir, pues yo no voy a ir, no me vas a intimidar a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, si él se va con esta estrategia de seguir lanzando estos mensajes en sus cuentas oficiales, en sus redes sociales, no le van a servir. Tiene que comparecer. Ya fue citado. Este citatorio, él mismo lo dio a conocer en un video. Entonces, esa es la relevancia de lo que ocurrió en estas últimas horas. Ya la Fiscalía General de la República pues se está armando. Todo este caso se está frotando las manitas y en cualquier momento le va a suceder lo mismo que el propio Mauricio Toledo. Porque Toledo se fue a refugiar a Chile y ¿qué planea ser Ricardo Anaya? Pues sí, se ha refugiar al país vecino, concretamente Atlanta. Pues mexicanos ahí lo tienen información de último minuto. Como último tema, antes de despedirnos, lo están viendo ustedes en pantalla. Arriban a México vacunas de la moderna donadas por Estados Unidos son 1.75 millones. ¿Qué les parece? Esa es una excelente noticia. Vamos a ver de qué se trata. Arribaron a México las primeras 1.75 millones de vacunas moderna donadas por Estados Unidos para sumarse a la estrategia del plan de vacunación contra el COVID-19. Ahí ustedes pueden ver, por supuesto, toda la información, cómo da a conocer el mensaje Marcelo Ebrard en su cuenta oficial. Arribó para este martes. También aquí se informa las dosis de Pfizer. Y todo esto gracias a la buena colaboración, a los buenos términos que ha llegado el gobierno estadounidense con el gobierno mexicano. Bueno, porque lo habían dicho los opositores, están en una situación muy complicada. El presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, llega Joe Biden, llega Kamala Harris, llega un gobierno totalmente distinto a lo que se veía con Donald Trump. Porque hay muchos quienes señalaban, bueno, Donald Trump y el presidente de México se hicieron amigos. Amigos, son buenos aliados. ¿Qué va a pasar con Joe Biden? Bueno, ahí lo tienen ustedes. Todo esto es parte de la buena relación. Y, por supuesto, pues Estados Unidos teniendo que respetar los contratos de por medio. Porque hay que recordar que hace un par de semanas hubo una controversia. Cómo Marcelo Ebrard se fue a quejar ante la ONU. El caso del acaparamiento de vacunas. Cómo Estados Unidos no estaba repartiendo de manera equitativa las vacunas. Pues ya vemos que Estados Unidos se ha comprometido. Y ahí vemos los resultados. Los mexicanos, esa es la información que tenemos para todos ustedes. Por favor, compartan, difunden esa información para que más mexicanos estén enterados de lo que acontece en nuestro querido México. Los saludo su servidor Jaime del canal Critical Ramakes. Me despido y nos vemos a la próxima.